Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor Cuando vino el frío congelando mi valor Cuando ya era tarde hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos se olvidaron del amor Fuiste la esperanza, la que me salvó La que las ganas de vivir a mí me devolvió Y esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a abrazarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Y alejarte de la duda y la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos Conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido Y llenarte de mil flores por cada día vivido Esto va para ti Esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Te pertenezco a ti Un adiós sin ratones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Sé que mañana al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Pero te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti ¡Suscríbete! Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí se va muriendo... Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos Del camino del adiós Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Toco a poco el corazón se quedará En el ayer Cada lugar Donde te amé ¿Y para qué seguir pintando De color un cielo grito? Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti No encender de nuevo Lo que se ha apagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer No hay más que hacer Ya no será Ya no será Lo que me fue Y para qué seguir pintando De color un cielo grito De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para ti Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Y que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar Que venga el mundo a juzgar al que ama A quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quiero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor Cuando vino el frío congelando mi valor Cuando ya era tarde hasta para rendirme Llegó tu mirada Cuando los silencios se apropiaron de mi voz Y mis sentimientos se olvidaron del amor Fuiste la esperanza la que me salvó La que las ganas de vivir a mí me devolvió Y esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Tu mirada Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo Voy a abrazarte todo el tiempo permitido Quiero decirte cada día de tu belleza Y alejarte de la duda y la tristeza Porque te mereces lo más grande de este mundo Los mejores cumpleaños, los mejores desayunos Conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido Y llenarte de mil flores por cada día vivido Esto va para ti Todas mis emociones, mis canciones para ti Todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti Te pertenezco a ti Sin ti no quiero nada Y esto va para ti Todo lo que consiga te lo quiero dedicar Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás Es todo para ti Si tengo tu mirada Un mirada Un mirada Un coche para ti Un adiós sin razones unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Mezara 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 Mi Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, 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 quiero vivir Para alejar los pasos del camino del adiós Tantas veces disfrazamos la rutina del amor Y olvidamos que mataba Toco a poco el corazón se quedará En el ayer, en cada lugar ¿Dónde te amé? ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo grito? Si ya todo se ha nublado y queda a partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y ya entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Yo no era para ti ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento de hacernos suspirar Y ya te vas, no hay más que hacer ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris? Si ya todo se ha nublado y queda a partir Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado y ya entendí Estaba tan equivocado Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Cuantas veces disfrazamos la rutina del amor Olvidamos que mataba poco a poco al corazón Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Cuanto te quiero No me arrepiento Gracias.